¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, y esto es El Defensor La Verdad, hoy vamos a platicar acerca de que eh lo que les comentaba el otro día en el sentido de que la ONU va con toda la intención a intervenir a meter mano en las elecciones de México se confirma porque vemos que hay gente ligada precisamente a esos organismos internacionales dentro del tribunal electoral que le responde a los intereses golpistas y bueno con esto van a no solamente intentar quedarse con la mayoría en el congreso sino que hasta hay gente ahí que ha colaborado por ejemplo en el golpe de estado que le dieron a Evo Morales Morales de Bolivia entonces en este sentido vale la pena eh ver este video en su totalidad porque vamos a ver desde donde lo van a empezar a hacer y cómo lo van a empezar a hacer porque esto definitivamente no permitamos que vaya más allá y todo obviamente en colaboración con Ciro Murayama y también Lorenzo Córdoba así que vamos empezando con esta información que les comento dice exclusivo López Obrador no recibe a Córdoba y desde el INE buscan apoyo en la ONU a través de Bachelet esto es lo que yo les presentaba en estos días donde Lorenzo Córdoba tiene ya el tiempo encima los patrones que tiene que son los corruptos los Salinas los Calderón los Fox los Peña Nieto bueno pues le están dando ya como plazo una fecha muy próxima para que pueda dar resultados en cuanto a reducir las posibilidades en el tema electoral para Morena y en este sentido este hombre Lorenzo Córdoba en una acción desesperada se contactó con allegados de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU la expresidenta chilena Michelle Bachelet el objetivo es que la funcionaria visite México antes de las elecciones con motivo de las amedrentaciones que Lina ha recibido del candidato morenista así no será víctima evidentemente para que puedan tener ese pretexto para que esta mujer venga y obviamente siente las bases para un golpe y o bien ahí intervenir en las elecciones es un proceso complejo y difícil pero que para Córdoba vale la pena intentar porque una visita y una posterior declaración de corte crítico de Bachelet pondrá a México en una liga similar a la de Venezuela y Cuba y estas alturas a la de Bolivia y cómo es que debemos tenerles miedo menos de entrada tenemos esta publicación muy buena por parte de esta usuaria de Twitter donde chequen bien cómo presenta todo todas las intenciones de estos fulanos en una sola imagen dice la OEA es la OEA es como la ONU pero a nivel América a nivel continental la OEA opera un golpe electoral anticipado y a lista fraude en México Luis Almagro tiene infiltrado en el el Almagro es el titular de la OEA es en la cara de la OEA tiene infiltrado en el tribunal electoral Arturo Espinosa Silis que al que diseñó la ley a modo presentada por el INE la cual ya se votó a favor en el tribunal electoral este personaje fue el que preparó el fraude y golpe de estado contra Evo Morales en este en Bolivia es el mismo servir que redactó la ley que promovieron Lorenzo Córdoba y Murayama para quitarles de un plumazo a la mayoría a Morena para quitarle el control a López Obrador y la transformación no avance y eso lo confirma este columnista José García Sánchez quien dice también algo prácticamente muy similar o casi igual dice la idea de que de que el INE recurriera a la OEA acusando el maltrato del presidente López Obrador fue de un cubano residente en México lo cual provoca diversas interpretaciones el desprestigio de esta organización es creciente luego del golpe de estado en Bolivia y de la complicidad de Luis Almagro secretario general de ese organismo quien aseguró que hubo fraude electoral sin pruebas hay quienes ven en toda la reelección no sólo dictadura sino fraude electoral y con esa idea Almagro combatió a Evo Morales para quitarle la presidencia aunque el propio Almagro se reeligiera hace unos meses la OEA y el INE de México tienen historias muy similares su tendencia hacia la derecha internacional y nacional respectivamente es indudable ambas instancias se ponen criterios que rebasan sus atribuciones legales siempre contraria a los gobiernos democráticos la OEA inicia su beligerancia con el triunfo de la revolución cubana en Bolivia logró su cometido impuso a Janine Áñez como presidenta de ese país para que el litio pudiera estar en manos de los países ricos el propietario de la empresa automotriz Elon Musk contribuyó sustancialmente a perpetrar el golpe de estado para adueñarse de litio metal usado en elaboración de vehículos y otros productos con el triunfo de Luis Arce Catacora se comprueba que la gente votó desde un principio por Evo por su partido y por la política que había sacado a ese país de la crisis económica en ese puente los golpistas y la OEA hay un nombre que debemos tener muy presente y que seguramente vamos a escuchar en los próximos días Arturo Espinoza Silis este hombre es asesor de Ciro Murayama con vínculos sólidos y permanentes con la OEA donde trabajó un tiempo y fue uno de los que aseguraron públicamente sin pruebas que hubo fraude en Bolivia momentos después de las elecciones en Bolivia aseguró fraude electoral apoyándose en las especulaciones de Almagro quien se religió al frente de la OEA ayudó a darle fuerza a esa mentira no es nada extraño que ahora un grupo de derecha como misión rescate México integrada por asociaciones de derecha como la unión de padres de familia si por México ciudadanos por México invite a los mexicanos a firmar para que el gobierno no destruya el INE a pesar de que sus consejeros han mostrado imparcialidad incertidumbre polarización protagonismo posiciones muy lejadas a sus atribuciones reales y también legales la OEA está en su peor momento de credibilidad la reelección de Almagro lo demuestra y enseña quienes están detrás de una organización internacional que pudo llevar a cabo su trabajo con dignidad los nobles fines que le dieron origen que eran afianzar la paz y la seguridad en el continente entonces me parece que es muy concisa y muy precisa esta columna y más cuando vemos que ya han habido este tipo de roces y por eso México ha visto un poco más por Bolivia para promover un frente para evitar intervenciones de la OEA en política interna los gobiernos de López Obrador y de Luis Arce advierten que la organización a la organización de que no tolerarán injerencias de las misiones electorales por eso el presidente de Bolivia estuvo presente en México con el presidente López Obrador para diseñar una estrategia con la que se pudiera pues evitar que los agarren de sorpresa y evitar también pues una especie de intervención por parte de estos sujetos tan es así que bueno pues han enseñado se han enseñado los principios de la no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos que seguido el presidente hace alusión por eso vemos como Murayama se enojó con Juncal Solano el otro día precisamente porque ella le cuestionaba que había llegado a Jalisco para reunirse con Alfaro y Movimiento Ciudadano entonces por eso se enojó y dice no sé quién es usted pero miente vine a Guadalajara a impartir la cátedra a Julio Cortázar invitado por la universidad ayer estuve trabajando en la oficina del INE México y vi a periodistas no he visto ningún militante de partido alguno y es por eso que en este sentido Juncal le responde de la siguiente manera o sea que viniste a México por encargo de Raúl Padilla y no pagado directamente de la nómina de MC bien dice el presidente López Obrador tonto es el que piensa que el pueblo es tonto se los explico rápidamente la respuesta de Juncal el ministro Murayama está diciendo que vino a impartir una cátedra por la universidad de Guadalajara misma que es propiedad prácticamente de este señor de nombre Raúl Padilla al que el presidente ha encargado investigar porque este hombre bueno pues ha controlado su universidad ha desviado millones de recursos es un cacique universitario para acabar la para acabar la pronto aparte es un matonero y bueno pues Alfaro tiene alianza con ese hombre entonces vino con la nómina de la universidad de Guadalajara y no la de movimiento ciudadano y bueno como esta alianza es de movimiento ciudadano y bueno Alfaro con la universidad de Guadalajara pues está claro que ahí lo está aceptando entonces parece muy preciso señalar que hay que estar muy atentos cuidando las urnas cuidando la elección más grande de la historia porque aquí se juega el futuro de la cuarta transformación si son capaces de meter la mano en este proceso lo van a hacer en el veinticuatro entonces en el dos mil dieciocho no pudieron porque la era tal la popularidad y el arrastre que el presidente ganó por una mayoría abrumadora que era imposible ahora sí que detectar algún tipo de fraude por eso lo dejaron no pudieron imponer a Naya como pretendían entonces ojo con esta parte ojalá que que estemos fuertes para este momento pero mientras tanto yo llego al final de este vídeo déjame en los comentarios lo que sea que opinen se me tu like comparte mi vídeo y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vamos a estar la próxima porque recuerda que la verdad no será libre gracias 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 por ver el video.